La porción de la Torah de esta semana se llama Baet Hanan. Tiene el Shema y tiene los 10 mandamientos, o sea que tiene un montón de temas, pero a propósito, como esos son muy comunes, vamos a dedicarnos a uno que es muy raro. En esta semana Moisés le dice a la gente, Lo tenazú et adonai eloyem, que quiere decir, no pongan a prueba a Dios, a su Dios, como lo hicieron en Masá, en un momento cuando le pedían agua y no confiaban que iba a salir agua de una roca y finalmente salió. Pero el punto es, ¿qué significa no poner a prueba a Dios? Nuestros sabios lo ponen en tres modos, es decir, lo entienden de tres maneras distintas. Hay algunos que lo entienden en el sentido de, como había pasado con Moisés en el desierto, no poner a prueba la palabra de los profetas, pero eso ya pasó, ya no tenemos más profetas. Las otras dos formas son muy interesantes porque tienen que ver con algo cotidiano en nosotros. Una es aquella persona que, por ejemplo, dice así, Bueno, me voy a tirar de una montaña y como soy buena gente, no sé, Dios me va a cuidar. Nada que ver, o sea, si uno pone a prueba a Dios en ese sentido, esperando lo que sería una especie de milagro, aún considerando lo que se lo merece, esto está prohibido por la traición judía. Es decir, los obhim al-anisim, dice el mismo Talmud, no confiamos en los, no nos basamos en los milagros. Entonces hay que funcionar vitalmente de manera tal que uno ponga a prueba a Dios en el sentido de hacerle, entre comillas, hacer a Dios cosas que tenemos que hacer nosotros. Entonces esto de hacer cosas medio que no van pensando que Dios me va a proteger, Dios me va a cuidar, y yo por eso no me cuido a mí mismo, por ejemplo, una locura. No hay que hacerlo, está prohibido. Y la otra manera de entender esto de no poner a prueba a Dios es muy interesante porque nuestros sabios dicen que está prohibido que nosotros, es como que lo tentemos en un sentido de una especie de negocio, ¿no? Que a veces algunos ilusionamos que eso existe de la siguiente manera, pensar que uno hace algo como esperando que Dios, poniendo la prueba, y diciendo, bueno, yo hago esto bueno, vos tirame algo, ¿no? O mandame lluvia para mi cosecha, o lo que fuere. Hay una excepción muy interesante a esto que tiene que ver con la tzedakah, cuando uno ayuda a otro. Es la única mitzvah, el único precepto en el cual uno, de acuerdo a nuestro sabio, puede poner, en este sentido, desafiar a Dios, diciendo, si yo doy tzedakah, si yo ayudo a otra persona, me podés, no sé, mandar algo bueno a mí. Hay un montón de desarrollo de este tema, pero en última instancia yo hoy les quería enseñar que poner a prueba a Dios, de ninguna forma, la única manera es ayudando a otro, y tal vez condicionando esa ayuda a que Dios la devuelva con creces, aun cuando no llegue, porque eso nunca tiene garantía, y en última instancia no hay que hacerlo esperando recompensas, sino que hay que hacerlo porque está bien. Pero de todas formas, en el Talmud dice, por ejemplo, si alguien pide ayuda a Dios, para alguien que está enfermo, que uno quiere, y dice, voy a dar esta tzedakah, voy a dar esta ayuda, y espero que vos me des a cambio, esto vale, aunque no tenga efecto, digamos, de causa y consecuencia, porque no es así, aunque no tengamos ninguna garantía de que suceda, pero es la única manera de tentar a Dios en este sentido, de ponerlo a prueba, porque en última instancia lo que hacemos es estar ayudando a otro, y cuando eso está de por medio, es el único caso en que podemos esperar algo a cambio, si no, hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas. Shabbat shalom. V $八. V a orez. V T V